En el videoazo del día de hoy estaré visitando la nueva tienda para mascotas millonarias, así que quédate en este maravilloso video para que no te pierdas nada de lo que va a estar pasando. Sí fitos, ¿cómo están el día de hoy? La verdad es que yo estoy muy pero muy feliz porque como viste en el título y como te acabo de contar, en el video de hoy voy a estar visitando una super tienda para mascotas pero millonarias, o sea para mascotas super lujosas. Pero antes de comenzar con esta decoración voy a cambiarme porque este outfit que tengo puesto no es nada fashionista, nada lujoso, es un outfit de Halloween, así que en 5, 4, 3, 2, 1 me cambiaré a un super outfit lujoso. Y ya estoy lista, ¿qué les ha parecido mi super outfit? Lo único que me falta es quitarme esta carita de payaso porque en el video pasado te enseñé muchos trucos de Halloween, así que corre a verlos. A ver, lo primero que vamos a hacer es irnos al lugar donde vamos a hacer esta super pet shop porque yo quiero que veas lo hermoso que va a quedar. Pero antes voy a presentarte a mis 3 perritos, a mis 3 pequeños cachorros. A ver, tenemos el primero que se llama Loopsie, mira que hermoso es, es super loquito, parece que estuviera así como electrocutado siempre pero no, es muy cariñoso y muy tranquilo. A ver, el segundo se llama Charm, este es super hermoso, la verdad es muy muy peludito, me encantan sus ojos cafés. A ver, el siguiente y el último es una pequeña bebé que se llama Holly, es muy preciosa, mira que hermosa es, es muy tierna. Los 3 cachorritos son demasiado, demasiado tiernos. A ver, ahora sí me voy a llevar todo esto a la pet shop para que me puedas acompañar a decorarla. Son demasiadas cosas, la verdad es que no puedo ver los bebitos, ay Dios mío, ¿será que me voy a caer con esto? Ay Dios mío, he llegado al lugar donde vamos a estar decorando, creando esta tienda de pet shop y Dios mío, no saben como estoy de cansada, esto está demasiado pesado. Gracias a Diosito que ya llegamos. A ver, tenemos 4 cajas de estas. La primera caja que voy a estar abriendo es esta de aquí porque se ve muy muy lujosa, creo que es la más lujosa de las 4 y también combina muchísimo con mi traje. Ok, le damos un click y aquí tenemos una super casa para perritos, no te lo puedo creer, qué hermosa es. Esto no sé qué será, la verdad está un poco extraño, parece una cabeza de perrito pero no creo que sea eso, ¿verdad que no? A ver, esto de aquí es como un bolsillo, tenemos un teléfono con una super case de perrito, de cachorrito, no sé pero está muy peludita, me encanta. A ver, esto de aquí no sé qué sea, esto de aquí es para tomar agüita, así que vamos a traer las cositas para tomar agua y para comer por acá. Y esto aquí, a ver, solo tenemos dos de estas, ¿por qué tan poquito? Espero que en las otras cajas vengan más porque me parece que está muy muy poquito. Esto de aquí no sé para qué sirva, Dios mío, pero si tú lo sabes, coméntamelo abajo y ver, la super casa debe ir aquí adentro y esto creo que lo voy a poner aquí. Hasta que tenga algo súper mejor para poder decorar bien. A ver, esto de aquí no sé qué sea, ¿será que es una cama también? Pues ahí mismo se va a quedar y el teléfono pues me lo quedo yo porque ¿qué va a hacer un cachorrito con un teléfono? Segunda caja y esta también se ve muy pero muy lujosa. A ver, vamos a darle click y Dios mío, no lo puedo creer, tiene demasiadas cosas para decorar. Ok, tenemos una súper cama y otro súper teléfono, Dios mío, ¿por qué tantos teléfonos? Quiero que alguien me explique por qué tenemos teléfonos para cachorros. A ver, esta cama está hermosísima, tenemos otra de estas casitas, esto que no sé qué sea pero lo voy a poner aquí abajo. Otra de estas carteritas, acá tenemos otro de esto para que puedan comer, qué bueno, pensé que solo habían dos. Miren, esta es mi favorita, me encanta que tiene estas cosas doradas, está súper lujosa. Pues estas ropitas de aquí son para mí, así que no las voy a estar ocupando o bueno, tal vez sí, no lo sé. Vamos a ver qué tal queda. Antes de abrir la siguiente caja vamos a ir arreglando esto porque está hecho como un desastre. ¿Dónde puedo poner esta súper cama? Creo que la voy a poner aquí abajo porque si la pongo ahí arriba tapa mucho todas las cositas que tengo, así que no lo sé. Esta tal vez arriba y esta aquí con la otra carterita. Mira qué bonito se va viendo. Se ve muy bonito pero la verdad es que no tengo nada de espacio, Fefitos. ¿Cómo le voy a hacer con esta otra casita? Yo creo que la voy a poner por aquí. A ver, ahora sí, esta es mi parte favorita porque mira lo ordenado que se ve. Se me acaba de ocurrir una súper idea para que se vea más ordenado es poner las carteritas por aquí. Y puedo poner la otra casita por acá y esta aquí arriba. He abierto la otra cajita por equivocación pero mira qué hermosas cosas trae. A ver, lo primero que veo es este teléfono. Dios mío, tengo tres teléfonos, creo que voy a montar una tienda para teléfonos de cachorritos. A ver, es otra cosa, no sé qué será. ¿Por qué tengo tantas cabezas de perrito? ¿Alguien me ayuda por favor con mi duda? Y tenemos otra carterita, esta va por aquí abajo. Tenemos esto otro, Dios mío, qué fancy se ve esa con las perlitas. Tenemos un sillón, una casita. Ahora, esto no lo voy a estar ocupando porque pues es para mí. ¿Por qué estas cajitas han traído tantas poquitas cosas? Me parece que está todo muy, muy poquito. Pensé que iban a venir muchas más cosas para decorar. Ok, solo nos quedaría esta última caja. Vamos a ver qué tiene adentro. No me digan que esta es ropita para cachorros. No me digan que esta es ropita para cachorros porque en serio me va a dar un patatús. A ver. Ok, ya saqué todo y te voy a mostrar todo muy, pero muy lentamente. Tenemos aquí comidita para perritos. Esto no sé, creo que lo puedo poner por acá. Para que se vea bien con sus tacitas. Esta otra que se ve muy elegante. Quiero que vean el perrito de esta bolsita. Vamos a ponerlo aquí. Y a ver, estas son como golosinas porque dice jump. A ver, fifitos, tengo una maravillosa idea. Yo sé que no me ven porque tengo demasiadas cosas. Pero voy a poner toda la ropita para cachorritos aquí. No tengo otro lugar en donde ponerla. Así que miren, se ve muy bonita cuando está doblada. Porque tiene formita de hueso. Y los accesorios van a ir aquí arriba. Porque miren qué cosas tan hermosas. Tenemos coronitas y también sombreros. Tiene si no se ve súper precioso. También tenemos gorras. ¿Será que estas gorras son para los cachorros o es para mí? A ver, fifitos. Así va quedando mi tienda súper lujosa para cachorritos. La verdad me está encantando demasiado. Estoy pero en shock con todas las cosas hermosas que nos ha traído. Esta súper actualización. A ver, creo que las bolsitas las voy a poner por acá. Y esto por acá. Para que los perritos cuando entren pues quieran bañarse de una vez. Y se puedan llevar esa súper bañera pero extremadamente lujosa. Y hemos terminado con este súper pecho para millonarios. Bueno, para perritos millonarios. Pero antes de terminar con este video voy a ir a buscar a mis tres preciosos cachorros. Para que puedan probar todo esto. Y ya hemos llegado, fifitos. Y a ver, vamos a ver qué hacen los pequeños cachorros. Yo creo que él se quiere ir a bañar. Porque está como muy pero demasiado acalorado. Y este otro cachorrito de aquí creo que va a comer en su tacita. Pero súper elegante. Miren qué hermoso se ve. Y este otro de aquí creo que va a jugar. No va a jugar. Yo pensé que iba a jugar, bebitos. Él va a ver su ropa. Ay, no lo puedo creer. Miren qué precioso. Él está escogiendo su ropita pero él solito. Me encanta. Se ve muy, muy precioso. Y bueno, bebitos. ¿Qué te ha parecido este maravilloso video? La verdad a mí me encantó. Y yo sé que a ti también. Y si fue así, obviamente no olvides suscribirte. Pegar tu amigas. Regretirte con re-like. Y activar la campanita. Para que no te pierdas ningún video de la Soy Fifi. Y corre a traer a todas tus mascotas a esta nueva tienda de millonarios. Chau, chau. 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 Chau.